Muy buenos días, estimados jóvenes. Ahora sí, vamos a empezar nuestra clase del curso de Cívica con el tema de hoy es la magistratura. Ya. El tema de hoy es, estamos diciendo, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Correcto? A ver. Vamos por aquí. Ok. El marco teórico. Vamos a hacer una breve introducción acerca del tema. Nos dice que al pasar nuestra vida en sociedad, los hombres debemos cumplir con lo establecido por la ley. Siempre que actuamos de manera contraria a ella, seremos sancionados. Ojo, seremos sancionados. Es decir, cuando nosotros incumplimos las normas, las leyes establecidas por nuestra Constitución, seremos sancionados. Ahora, la sanción recaerá sobre el infractor, es decir, la persona que comete infracciones. Pero previo a ello, alguien debe llevar a cabo la investigación del delito. A ese organismo encargado de esta investigación, nosotros lo vamos a llamar como el Ministerio Público. ¿Correcto? El Ministerio Público, jóvenes, es el organismo quien se va a dedicar de investigar cualquier acto delictivo. Un robo, un asesinato, un secuestro, actos de corrupción. Entonces, estos van a ser investigados por el Ministerio Público. De eso vamos a hablar. No sé si a ustedes, por ejemplo, esta imagen se les viene en mente. Seguramente, este, todos dirán, sí, profesor, está ubicado en el Girón San Martín, entre Aguilar. Ahí está el Ministerio Público del Distrito Judicial de Huánuco. Este Ministerio Público se va a encargar de investigar todos los actos de corrupción o los delitos. Entonces, teniendo como referencia a todo ello, diremos, ¿qué es el Ministerio Público? Es un organismo de rango constitucional, cuya función es garantizar la legalidad de la vida en la sociedad. Ah, ya, ¿qué significa? Que el Ministerio Público nos garantiza que nuestra sociedad se encuentre bien, sin ningún hecho de corrupción, sin ningún hecho de violencia, en este caso, violencia familiar, violencia doméstica, sin ningún tipo de violencia. Entonces, el Ministerio Público se va a encargar de ello, de investigar, ¿no? Entonces, nosotros queremos una sociedad tranquila, una sociedad pacífica. Bien, vamos a continuar. Atribuciones del Ministerio Público. ¿Cuáles son las atribuciones? La primera atribución es promover de oficio la acción judicial en defensa de la legalidad. ¿Qué significa esto, jóvenes? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos un hecho de tentativa de violación a una menor de 16 años? Bueno, pero y ahí la mamá decide no denunciar al padrastro. ¿Qué sucede allí? ¿Lo dejamos ahí impune? ¿O es que el Ministerio Público tiene que actuar por oficio? Obviamente, el Ministerio Público de oficio actúa allí. No hay necesidad que un familiar, o en este caso los padres, denuncien el hecho. ¿Ya? Entonces, eso es una de las atribuciones del Ministerio Público, de hacer o tomar acciones judiciales de manera de oficio, ¿ya? De oficio, para defender a nuestros usuarios. ¿Correcto? Segundo, velar por la independencia de los organismos jurisdiccionales. ¿Qué significa esto? Que también tiene que ver el Ministerio Público estar atento en todas las acciones de nuestras instituciones del distrito. Por decirlo, en Pilcomarca. A ver, en Pilcomarca, profe. En Pilcomarca también el Ministerio Público puede intervenir, ¿sí? ¿Dónde? Puede intervenir en el colegio, puede intervenir en el clas de Pilcomarca, puede intervenir en la municipalidad, sí, sí puede intervenir, ¿ya? A eso hace referencia. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, otro ejemplito. Primero, digamos que a una persona llamada Juan se le está procesando porque es un presunto agresor de tentativa de feminicidio. El Ministerio Público, ¿qué es lo que hace? Lo que busca es defender a la usuaria. Lo que busca es que este presunto agresor tenga la sanción establecida. ¿Ya? Por ejemplo, el fiscal pide, yo como Ministerio Público pido que el señor Juan sea, que tenga pena privativa de 25 años. Ah, ya, eso es su propuesta. ¿Ve? Entonces el Ministerio Público siempre va a estar en el proceso judicial. Siempre, ¿ya? Otro, conducir desde su inicio la investigación del delito. Una vez que, por ejemplo, se tiene de conocimiento un hecho delictivo, a ver, un ejemplito, le voy a poner otro ejemplito. Vamos a poner, vamos a utilizar el nombre de uno de nuestros compañeros. A ver, ¿qué pasa si Zidani, qué pasa si Zidani, este, está acusado por violencia familiar? Bueno, el policía interviene en el lugar de los hechos de violencia familiar. Entonces, si es sin fragancia jóvenes, el policía los detiene. Se los lleva a la comisaría. El agresor se queda encarcelado y la usuaria se queda allí en la comisaría. ¿A qué se queda la usuaria? Se queda para esperar a quién. Al fiscal. El fiscal empieza la investigación desde el momento que el policía pone de conocimiento. ¿Hasta dónde? Hasta la sentencia. Hasta allí tienen la función los fiscales, ¿ya? Del Ministerio Público. Ejercitar a la acción penal, la acción penal de oficio o a petición de partida. Ya dijimos que el Ministerio Público puede actuar de oficio. No hay ningún problema. No hay necesidad todavía de una denuncia. Emitir directamente o dictamen previo a las resoluciones judiciales. El Ministerio Público puede determinar y puede decir, ya necesito prisión preventiva para el presunto agresor. Ah, ya, por 18 meses puede pedir, puede pedir, sin la necesidad de que el juzgado la sentencie, ¿ya? Es así. Hasta que dure el proceso de investigación. Recordemos, recordemos que el Ministerio Público, el Ministerio Público va a estar desde el inicio hasta el final del proceso de investigación. Otra atribución, ejercer iniciativa en la formación de las leyes y dar cuenta al Congreso o al Presidente de la República. ¿Ya? Entonces, el Ministerio Público, pues, si es que ve alguna falencia, lo que hace es proponer también. Les lleva la información, entonces ya el Congreso de la República, entonces, lo recoge esa información y puede plantearle como una propuesta de ley. ¿Ya? ¿Está bien? Consejo Nacional de la Magistratura, el CNM. ¿Qué significa? A ver, vamos por aquí. Dice, el Consejo Nacional de Magistratura es un órgano independiente y está sometido solo a la Constitución Política. ¿Qué quiere decir? Que se rige todo lo que está escrito en nuestra Constitución Política y a su ley orgánica. ¿Correcto? A su ley orgánica. Todas las entidades jóvenes tienen su ley orgánica. Por ejemplo, las municipalidades tienen su ley orgánica municipal. El Consejo Nacional de Magistratura también tiene la ley orgánica del Consejo Nacional de Magistratura. Entonces, basado en ello, ellos van a actuar. ¿Se encargan de qué? De la selección y nombramiento de los jueces y fiscales en todos sus niveles, salvo cuando estos provengan de elección popular. Pero si bien es cierto en nuestro Estado peruano, nosotros sabemos que el Consejo Nacional de la Magistratura es aquel que se va a encargar de designar a los jueces y a los fiscales. Ojo, pregunta clave para el examen. El Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de nombrar a jueces y fiscales. Por eso nos dice que es un órgano independiente. Es un órgano independiente. Muy bien. Seguimos. Son miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Quiénes saben? ¿Quiénes son? Uno, dice. Uno elegido por la Corte Suprema en votación secreta en la sala plena. Es decir, en toda la sala plena se hace una votación interna, pero de manera secreta, ya, dentro de la Corte Suprema. De allí sale un representante del Consejo Nacional de la Magistratura, desde la Corte Suprema. De allí sale uno. Otro. Uno elegido en votación secreta. ¿Por quién? Por la Junta de Fiscales Supremos. Ojo, es primero votación secreta. ¿Por quién? Por la Corte Suprema. Otro. ¿Por quién? Por la Junta de Fiscales. ¿Correcto? Otro. Uno elegido por los miembros de los consejos de abogados del país en votación secreta. ¿Cómo así? Nosotros, en nuestro estado peruano, cada profesión tiene su colegio. ¿Cómo así, profe? Es decir, cuando uno termina la carrera universitaria, tú tienes un colegio. Colegio de abogados, colegio de psicólogos, colegio de ingenieros, colegio de profesores, colegio de contadores, y así. Se tiene un colegio. Entonces, para elegir el Consejo Nacional de la Magistratura, también interviene ¿quién? El colegio de abogados, ¿ya? Ahí elige uno de ellos. ¿Está bien? Hasta ahí, a ver, hasta ahí, ya estamos mencionando. Mira, por la Corte Suprema, por la Junta de Fiscales, luego por el colegio de abogados, y también aquí hay dos. Dos elegidos. ¿Dónde? En votación secreta por los miembros de los demás colegios profesionales del país, conforme a ley. Ah, ya, acá, acá, maestro, este, toda la, todo el consejo, toda la escuela, ¿se van a unir para elegir a dos? Así es. ¿Se dan cuenta cómo el Consejo Nacional de la Magistratura no se elige por elegir? Intervienen diversas instituciones. Entonces, obviamente, porque ellos van a elegir a los fiscales, porque ellos van a designar a los jueces, ¿y qué va a pasar? Porque los jueces le van a investigar a todas las carreras, a todas las profesiones, a la ingeniería, a la psicología, a la docencia, a todos. Por eso se recoge la información de diversos, ¿ya? De diversas, de diversos colegios, de diversas instituciones. Quinto, uno elegido en votación secreta, ¿por quién? Por los rectores de la universidad. Mira, fíjense, también por el rector, por toda la Asamblea Nacional de Rectores, a nivel nacional. ¿Ya? Fíjense, jóvenes, es integrado, ¿eh? Es bastante integrado para poder elegir al Consejo Nacional de Magistratura. No es que el presidente diga, ¿sabes qué? Tú me vas a trabajar en el Consejo Nacional de la Magistratura, tú también en el Consejo, tú, tú. No, no, no. No es como, por ejemplo, que el presidente sí puede elegir sus ministros, ¿verdad? Él sí puede elegir sus propios ministros. Todo su gabinete. Pero acá, en el CNM, no. Se requiere todavía, ¿de quién? De la votación de las diversas instituciones. De la Corte Suprema, de la Junta de Fiscales, del Colegio de Abogados, luego, también de todos los colegios profesionales, y uno, dicen, de las universidades nacionales, ¿no? De la Asamblea Nacional de Rectores. Muy bien. Otro. En votación secreta por los rectores de las universidades particulares. O sea, profe, ¿las particulares también? Por supuesto que sí. Las particulares también, pues. Si no, ¿cómo le van a ver? ¿Cómo van a intervenir el fiscal? ¿Cómo van a intervenir los jueces ante algún hecho de corrupción en las universidades particulares? También. El número de miembros del Consejo Nacional de Magistratura puede ser amplio. Ampliado por este a nueve, con dos miembros adicionales elegidos en votación secreta por el mismo. Vamos a sumar. Aquí hay uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué nos dice? Dice, ve, puede ser ampliado por este a nueve. Hasta ahorita nosotros tenemos siete. ¿Que puede ser ampliado a nueve? Sí. Son dos miembros adicionales. Elegidos en votación secreta por el mismo Consejo. Correcto. Es una hermosa nota. Vamos a pasar ahora a los órganos del Ministerio Público. A los órganos del Ministerio Público. A ver, vamos por aquí. Órganos del Ministerio Público. ¿Cuáles son los órganos? Ahí está. El fiscal de la nación. Los fiscales supremos. Los fiscales superiores. Los fiscales provinciales. Los fiscales adjuntos. Y la junta de fiscales. O sea, no quiere decir que el fiscal solamente se va a dedicar a un hecho. No. Los fiscales tienen rubros. Como por ejemplo esta. El fiscal de la nación. ¿Eh? Los fiscales supremos. Superiores. Provinciales. Los fiscales adjuntos. Entonces, cada una de ellas también tiene sus funciones muy principales. Los cuales seguramente ustedes ya van a conocer con mayor profundidad cuando ya estudien en la universidad. Pero lo más importante que nosotros debemos saber es cuáles son los órganos del Ministerio Público. ¿Ya? ¿Cuáles son? Muy bien. Funciones del CNM. Las funciones. Ya hemos dicho al inicio. Va a nombrar ¿qué cosa? Jueces y fiscales a nivel nacional. Jueces y fiscales a nivel nacional. Dice, ratifica a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. ¿Sí? Pueden ratificarlo. Por ejemplo, nosotros hemos visto de los jueces corruptos, ¿no? De los cuellos blancos. Ellos ya han sido, pues, desterrados. Han sido cambiados. ¿Por qué? Porque ellos estaban cometiendo actos de corrupción. Dice, aplicar la sanción de destitución. Correcto. Justamente a los señores de los cuellos blancos también lo están aplicando sanciones. Extender a los jueces y fiscales el título oficial que los acredita. El CNM puede hacer eso. Puede extender, ¿ya? Puede extender a los jueces y fiscales el título, lo cual los acredita. Los miembros titulares del CNM son elegidos conjuntamente con los suplentes. ¿Por un periodo de cuántos años? Ojo, esto es fundamental. Por un periodo de cinco años, pueden ser removidos en su cargo por falta grave por el Congreso con el voto favorable de los dos tercios del número legal de miembros. ¿Ya? Entonces, aquí también se puede remover, se puede cambiar. Sí se pueden cambiar. Pero aquí juega un papel importante el Congreso. Recuerden que el Congreso, jóvenes, se va a dedicar a fiscalizar, a legislar el buen funcionamiento de todo nuestro sistema peruano. ¿Ya? De todo nuestro sistema. Requisitos para ser miembro del CNM. Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y ser mayor de 45 años. ¿Ya? Ser mayor de 45. Eso es lo más fundamental. Es lo más fundamental. Bien, jóvenes. Para ustedes se está quedando lo que son las actividades que se va a desarrollar. Ustedes ya las conocen. Y con ello ya estaríamos terminando lo que es nuestra clase del curso de Cívica. Con ello, estimados jóvenes, muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta presente clase. Muchísimas gracias.